Buenos días, buenos días. Muchísimas gracias a todas las personas de la organización que hace disponible la UNI de otoño y especialmente a quienes estáis cuidando que podamos tener esta mesa para hablar sobre izquierda y tradición. Gracias a Sofía, gracias a Marta, gracias a todas las compañeras y también a quienes están recogiéndolo en vídeo. Y quiero agradecer especialmente a las cuatro personas que están en esta mesa y que vamos a poder durante estas dos horas abordar esto de la izquierda y la tradición. Y hemos puesto este título muy conscientes y muy a sabiendas de todas las muchísimas interpretaciones que podía tener. Hay una reflexión previa que quería trasladar hace tres años en la UNI de otoño de 2018. Me tocó participar como moderadora en una mesa que habíamos titulado también a conciencia abrir el melón o abrir los melones. De hecho, no la titulamos melones feministas porque nos parecía que ella podía llevar a muchos más equívocos y comentarios. Y lo que nos ocurrió en esa mesa fue que, de hecho, una de las grandes polémicas de esa UNI de otoño vino de ahí y vino de algo que estaba dicho con muchísima tranquilidad y que, sin embargo, generó bastante debate que tenía que ver con el sujeto político del feminismo. Y fue una de las ponentes quien habló de esto, como hemos dicho en muchas ocasiones, y nos hizo reflexionar bastante respecto a la responsabilidad que tiene abrir melones. Es decir, cuando nos disponemos a hablar de un tema en el que sabemos que puede haber distintos pareceres, aunque compartamos los objetivos y los horizontes, pero vamos a igual diferenciarnos mucho en las estrategias, debemos hacerlo no solo con la responsabilidad que implica en lo que queremos comunicar, sino también con la responsabilidad que implica escuchar cosas que quizás no son las que nosotras y nosotros pensamos. Y desde esa perspectiva es desde la que pensábamos que abrir el melón de la tradición podía estar bien y no se me ocurren mejores ponentes que quienes me acompañan en esta mesa. Voy a hacer una presentación de las cuatro personas ponentes y luego vamos a hacer una dinámica que es abordar unos tres o cuatro bloques y después tener la participación también de todas vosotras y vosotros. Esa participación, si ya habéis estado en alguna de las mesas que ha habido a primera hora de la mañana, es a través de unas tarjetas. Si queréis formular alguna pregunta o algún comentario ágil y sintético, como de extensión de tuit, lo podéis hacer pidiéndole las tarjetas a Marta y a las compañeras, a la tribu también, a las tres compañeras que están aquí y ellas os pasan la tarjeta y luego después de esos cuatro bloques que vamos a abordar las leeremos y las pondremos en común. Voy con las presentaciones. Justo a mi vera está Pablo Batallacueto, que es historiador, que además es máster en patrimonio y que ejerce sobre todo, y una le conoce en el ejercicio del periodismo en distintos medios de comunicación, La Voz de Asturias, Atlántica 22, El Cuaderno, La Marea, Nortes, bueno, podría seguir. Además, es autor de, bueno, iba a decir de dos libros, pero en realidad el tercero ya está en las librerías de Asturias y llegando a las librerías también de otras partes del conjunto del Estado. Si cantara el gallo rojo, está publicado en 2017 y es una biografía de Jesús Montes Estrada, Churruca, La virtud de la montaña, que es una vindicación de un alpinismo lento, ilustrado y anticapitalista, que es del año 2019. Y el último libro del que además yo creo que nos puedes incluso abordar algunas o introducir algunas de las cuestiones, me parece, en esta charla. A su lado está Alba González Sanz. Alba González Sanz es doctora en Género y Diversidad, es máster en Igualdad de Género en Ciencias Humanas, ha recibido premios tanto de investigación como premios literarios por algunos de sus poemarios, que además, como es extensa, me dijo que no fuera nombrando todos, que no me deja, pero sí voy a mencionar el ensayo contra la destrucción teórica, teorías feministas de la España de la modernidad, que está publicado por KRK y también es autora de biografías, entre otras, de Clara Campoamor o de Virginia Woolf. Y aparte de eso, y acabaría ya, ha sido concejala en Sisión por Podemos-Ecuo, en este caso, en la coalición, y actualmente trabaja como asesora en el Ministerio de Igualdad. Junto a ella está Llorian García Flórez, que es etnomusicólogo, que es gaitero, que además, bueno, pues uno de los grupos, quizás lo conocéis muchas y muchos de quienes estéis aquí, entre otros grupos de Dicebra, es músico y además entiende la música tradicional como una herramienta de transformación. Y sí quería citar tanto que su tesis en la que trabaja actualmente tiene que ver con las políticas y estéticas de la tradición como un texto de investigación del año 2012 que a mí me parece especialmente interesante y que quizás también nos puede dar para debatir en esta mesa, que es Gaiteras y Pandereteros, género, transgénero y poder de la música tradicional asturiana. Creo que lo he dicho bien y si no, en todo caso, como precisamente hablar de Gaiteras y Pandereteros nos da mucho juego. Y por último, tenemos a Ignacio Pato Lorente, es periodista, colabora en medios y trabaja en medios como El Salto, Contexto, Rock de Luz, Panenka, El Diario y además yo sobre todo he seguido mucho y con mucho interés su trabajo como editor de Apuntes de Clases en La Marea porque también está abordando y creo que es muy útil también para esta mesa cuestiones que tienen que ver con la cultura porque también tiene que ver con algunas de las cosas que vamos a hablar y como traductor tiene publicado en función de traductor en Defensa de Afroduita que está publicado por Bellaterra. Hechas las presentaciones y para introducir el primer bloque, sí quería decir que esta mesa, quienes hemos estado dándole vueltas y la hemos estado pensando, la hemos pensado y yo particularmente a partir de un libro. No sé, igual es un libro de una editorial pequeña, independiente, que igual algunas y algunos espero hayáis leído, que es Una tradición rebelde de Frela Fernández, publicado por Laborágine. Y creo que sirve también y da agarres a mí, al menos cuando lo leí, que está publicado en el año 2019, para darle vueltas a qué posibilidades tenemos de relacionarnos quizás de otra manera con la tradición. Y entonces la primera pregunta, y he hecho también el juego del libro y qué libro lo podía suscitar, muy a conciencia, tiene que ver con cuál es el punto de partida para hablar de la tradición y si últimamente esto está interesando más, si tiene que ver con la nostalgia como síntoma de nuestra época, estamos a veces entendiendo o asimilando nostalgia como tradición, es la tradición lo que nos han dicho que era o dónde queda el relato también de la tradición. Esto que me decían antes, un poco a modo de broma, mientras esperábamos a entrar, que parece una pregunta de examen, es con lo primero que quería lanzaros en esta primera intervención, la invitación a estar abordando esto. Así que, si te parece, Pablo, ya que te presenté el primero, empezamos por ti y así no tenéis que estar mirando a saber quién empieza. Vale, ¿está encendido esto? A ver, sí. Nada, bueno, lo primero, muchas gracias a Podemos, a Sofía por la invitación, a los asistentes por asistir, para mí es un honor estar con gente a la que admiro tanto, una mesa tan asturiana además, es curioso, ¿no? Se siente uno como en casa. Y nada, ¿es la nostalgia un síntoma de nuestra época? Totalmente, ¿no? Es una de las características de nuestra época. Somos, como dice Regine Robin, una sociedad saturada de pasado. El pasado empieza a saturarnos, ¿no? A volverse una especie de tsunami que lo impregna todo, ¿no? Hay manifestaciones de esto como el boom de la novela histórica, un boom absoluto en todo el mundo, ¿no? Desde hace 10, 15 años, no es que antes no hubiera novela histórica, pero de repente hay una producción enorme de novela histórica. Sucede incluso que autores que antes despreciaban la novela histórica como un género menor, ahora la practican, se ha vuelto un género respetable. Hay series históricas, películas históricas, hay una vuelta que se ve aquí en Madrid bien, ¿no? A construir monumentos, ¿no? Monumento a Blas de Lezo, monumento a los últimos de Filipinas. Pero también en la izquierda hay un interés en el pasado, hay también una vuelta de la que hablaremos después a la tradición, al folclore. Algo que a lo mejor cierta izquierda de una generación anterior despreciaba, ¿no? Y esto, pues, indudablemente tiene que ver con cómo percibimos de manera general la inminencia de la catástrofe. Somos una sociedad que percibe que hay una catástrofe inminente que está abatiéndose sobre nosotros, ¿no? Que tiene que ver con el cambio climático, pero no solo. Eso nos hace renegar del progreso, el mito del progreso, de que somos una sociedad que camina hacia cada vez mayores cotas de libertad y de emancipación y de progreso científico, etcétera, pues se ha ido al garete, ¿no? No tenemos ya esa confianza en que el futuro vaya a ser mejor. Y eso vuelve nuestros ojos sobre el pasado, ¿no? Ver qué pasó, es decir, por qué llegamos hasta aquí y también rebuscar entre el pasado claves que nos permitan enfrentarnos a lo nuevo, ¿no? Buscar cosas que descartamos en el pasado y que quizás ahora podamos rescatar para enfrentarnos a esa catástrofe que viene. ¿Es lo mismo nostalgia y tradición? Yo creo que no. Alguien dijo que el tradicionalismo traiciona a la tradición. Hay una frase que a mí me gusta mucho citar, la cito siempre en mis artículos sobre estos temas, de Jean Jaurès, el gran socialista francés, que decía que tradición no es preservar las cenizas, es mantener encendida la llama. Una diferencia clave, ¿no? La tradición no como algo quieto, no como algo muerto, no como un cadáver que embalsamamos y que veneramos como una reliquia, sino como algo vivo, ¿no? Que está enriqueciéndose constantemente. Joaquín Díaz, el gran etnógrafo castellano, una persona a la que yo admiro mucho y entrevisté hace unos años, me decía que para él la tradición es un río que sigue fluyendo los cantos del río. Tú no coges el canto y lo pones en una vitrina. Eso es traicionar la tradición. La tradición es que el río siga puliendo esos cantos. No quiero extenderme mucho, pero bueno, me acordaba de una cosa que me contaba Berto Peña, un etnógrafo asturiano al que también entrevisté hace unos años, de algo que le pasó a él en sus trabajos de campo por Asturias, buscando romances, leyendas, etc. Que es que, bueno, un señor ahí en un pueblo, un aldeano, le contó una historia, que tampoco voy a reproducir, pero que, bueno, básicamente era que el diablo retaba a los aldeanos a arar una determinada extensión de terreno, una determinada extensión de tiempo, confiando en que no pudiesen. Y este señor le decía, pero lo consiguieron, ¿no? Unos arando y otros retobateando lo consiguieron. Retobateando es usando el retobator, que es un aparato moderno, ¿no?, agrícola. Esta era una historia muy antigua, medieval, quizás anterior incluso, pero este hombre la había renovado metiéndole el retobator, ¿no?, a esa historia medieval. Esto en realidad no es algo tan diferente de lo que hace un Rodrigo Cuevas cuando canta Soy de Verdicio, que es una canción tradicional asturiana, y la enriquece con ritmos internacionales, etc. Agarras algo del pasado, pero lo renuevas, le metes elementos nuevos. Y ya digo, no me quiero extender más, cedo la palabra a mis compañeros. Bueno, buenos días. Gracias, Sofía, por las presentaciones. Es como un placer estar en esta mesa hablando o dándole vueltas a cómo izquierda y tradición se relacionan de aquella manera. Y yo voy a, para responder a lo que nos has planteado de inicio, tomar también algo de lo que ha dicho ahora Pablo, ¿no?, con esta sensación de inminencia de catástrofe. Dice una hispanista que yo admiro un montón, Joe Lavañi, que la modernidad, ella es experta en el siglo XIX y comienzos del XX, es un estado de crisis permanente. Es verdad que ahora tenemos esas catástrofes, que decía Pablo, inminentes, climáticas, virus, pandemias, pero digamos que en los últimos dos siglos la crisis es una condición constante de la sociedad humana, aunque haya pequeños remansos de paz. Cuando se producen esos momentos de crisis, de cambio y de incertidumbre, inevitablemente perdemos anclaje, se desestabilizan las supuestas certezas que pudiéramos tener y eso hace que aparezcan asuntos como la nostalgia o las miradas al pasado como paliativos a ese desconcierto, ¿no? Y como refugios, en realidad, que te dan una falsa sensación de anclaje. Hablaba Pablo del boom de la novela histórica, bueno, el XIX tiene otro momento potente con eso, ¿no? De mirar atrás porque te provoca miedo todos esos cambios económicos, materiales, industriales, sociales también, que se están produciendo. Para mí, la nostalgia en realidad tiene un problema por cómo la estamos quizás viviendo y aquí ya aterrizado al contexto local, más o menos, porque creo que está funcionando como un elemento reactivo a cualquier transformación y a cualquier cambio, ¿no? No porque no quepa una lectura de la nostalgia o el sentimiento o la emoción en positivo, sino porque inevitablemente cualquier fuerza reactiva a una transformación social va a utilizar y va a poner en juego esa nostalgia para contener la transformación, ¿no? Este verso y a la vez cantado de Nacho Vegas de Nos quieren en soledad, pero nos tendrán en común, ¿no? Nos quieren en soledad y, por lo tanto, cualquier canto mítico a un pasado es mucho más operativo para paralizar cualquier movimiento de transformación. Tengo la sensación, además, de que desde la izquierda, entendiéndola como un palabra caja, ¿vale? Que nos entendemos todos con él y que probablemente quepan muchos matices, hemos sido capaces a veces de detectar cánones y estructuras que son reactivas y que paralizan, pero quizás no hemos hecho ese mecanismo en torno a la idea de nostalgia, ¿no? Pensar que hay una nostalgia hegemónica, como puede haber unos poderes hegemónicos, una judicatura franquista, un canon cultural blanco, heterosexual, patriarcal. Quizás cuando lo descendemos a la emoción y pensamos en la nostalgia no nos damos cuenta que tampoco es una emoción libre por completo de ser rígida, ¿no? De estar conducida hacia un lugar. Algo que creo que tiene que ver, y bueno, eso lo podemos dejar por ahí, con esas ficciones y esos relatos de lo que puede ser una identidad nacional, un pasado ideal y que, en el caso de este país, en este momento, creo que, bueno, que es bastante nacional católica, ¿no? La operatividad de esa nostalgia, incluso desde unas miradas que podemos identificar con personas de órbita progresista en ocasiones. Entonces, desde mi punto de vista y partiendo de esa premisa, ¿no?, de crisis permanente, aunque ahora lo llamemos posmodernidad, bueno, seguimos en ese mismo bucle infinito, ¿no?, de crisis y de búsqueda de momentos de transformación que no llegan, creo que esa nostalgia reactiva, canónica y muy situada en la identidad nacional española nos da, a su vez, una relación con la tradición que es conflictiva en cuanto hegemónica, no porque no esté habiendo o puedan construirse experiencias de relación que son diferentes, ¿no? Y, bueno, no me atrevería entonces, y aquí lo dejo por ahora, a definir la tradición, ¿no?, si no es como la suma de estos elementos o a pensar si es lo que nos dijeron que era, ¿no?, una de las preguntas posibles, si no es como efecto de esta descripción de los momentos de crisis, nos quitan los anclajes, nos quitan los agarres, inevitablemente nos vamos a aquello que nos parece seguro y no nos damos cuenta que no hemos deconstruido ese lugar seguro de la nostalgia, ese pasado, como si hemos sido capaces de impugnar otros poderes, otras ficciones u otros relatos. Y yo, de primeras, lo dejo aquí. Buenos días. ¿Se oye? ¿Sí? Vale. Buenos días. Bueno, me sumulo a los agradecimientos a Sofía Castañón por esta presentación más maravillosa que nos hizo y Sofía e Irene también por todo el trabajo de coordinación logística que también fue fundamental. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que se dijo hasta ahora. Bueno, estoy de acuerdo con esta idea de, esta percepción que además comentó Pablo que está muy bien documentada de la intensificación del afecto de la nostalgia en nuestras sociedades, particularmente en los últimos dos décadas, digamos. Estoy de acuerdo también con esta conexión entre la nostalgia, la crisis, la incertidumbre, no como algo excepcional, sino como comentaba Alba, como algo constitutivo de la modernidad misma. Esto creo que es muy importante. Y estoy bastante de acuerdo con el planteamiento general. Creo que es correcto. Yo quisiera, sin embargo, añadir una capa más, como meter un elemento de conflicto a este planteamiento. Todos tenemos la percepción de que la cuestión de la tradición, de la nostalgia, de lo que nos importa al pasado es algo que nos importa más que antes. Y yo diría, retomando a una cosa que dice un antropólogo francés que se llama Bruno Latour, él tiene un libro bastante conocido de principios de los 90 que se titula Nunca fuimos modernos y viene a plantear un poco lo contrario. Dice, bueno, realmente es que quizá, bueno, esto es una lectura laxa del libro, se conecta con más cosas, pero quizá esta importancia que las sociedades tienen con el pasado no sea una cosa tan excepcional y quizá lo excepcional es precisamente lo que él llama los modernos. El tipo de sociedades que se generan en la modernidad, que son extremadamente raras, se creen que pueden hacer un corte con el pasado y a partir de ahí construir algo que no tenga que ver con nada que limite su libertad, su capacidad de poder llegar a ser cualquier cosa en términos abstractos. Eso sí que me parece interesante. Creo que no contradice lo que se plantea hasta ahora, pero sí le da como un fondo más complejo. Es cierto que está ocurriendo todo esto, es cierto que ocurren toda esta serie de problemáticas que se conectan mucho con algunos límites que tiene la política institucional hoy en día y a la vez quizá debamos reconocer que, bueno, pues que al final el comercio con los muertos, el diálogo con los muertos, el intercambio de historias de todo tipo de objetos, mercancía también, pero también otros, con los muertos es constitutivo a las sociedades humanas. Y eso creo que es un hecho muy importante, porque si esto se repite en todas las sociedades que conocemos, debe ser tenido en cuenta. Después, quisiera simplemente decir una cosa más, y ya luego iremos complejizando o añadiendole más textura a esto, sobre esta cuestión que planteó Alba, que me parece muy sugerente, de que no hay una nostalgia hegemónica absoluta que lo recubra todo. Además, es un discurso muy recurrente en la moda que hay ahora sobre la crítica de la nostalgia, como si hubiese una. Pero realmente los autores que, Simon Reynolds, Mark Fisher, que hablaron sobre la nostalgia, ninguno condena totalmente la nostalgia, sino que plantea, bueno, aquí hay problemas, pero también hay potencialidades. Y eso yo creo que es importante. Entonces, ¿cómo vemos esa ambivalencia? ¿Cómo trabajamos con ella? Porque eso es una cosa que nos cuesta bastante. Yo creo que no hay una única manera. Yo simplemente voy a introducir una idea posible, que creo que puede ser operativa para explicar esta diferencia, pero, bueno, hay infinitas. En Asturias utilizamos una palabra que se llama señardá para nombrar un tipo de afectividad muy fuerte con el pasado. Señardá, hay quien dice, yo no estoy muy seguro de que Alba lo pueda corroborar o descartar, en tal caso, yo aquí tiro más por la vía de Dona Harago y de, bueno, si es verdad, bien, y si no, como historia, nos ayuda a pensar esa etimología inventada. Señardá, hay quien dice que viene del griego singularitotum, que tiene que ver con la exploración de la singularidad. Una exploración que ocurre cuando hay un efecto de soledad. Te encuentras fuera del mundo tal y como lo veías y exploras un extrañamiento, una sensación de extrañeza. Eso es muy distinto de la idea de nostalgia, tal y como se entendió en mucho tiempo, que era el afecto que tenían, además esto es interesantísimo, el afecto que tenían los militares cuando sentían extrañamiento de casa. Entonces era el deseo de volver a casa, pero los militares querían volver a la misma casa donde estaban. No querían que su mujer o quien fuera hubiese iniciado otras vidas, etc. Querían volver al sitio donde ellos imaginaban que salieron. Ahí hay una lectura reaccionaria. Pero si este afecto lo pensamos como una exposición al extrañamiento, a una sensación de soledad que nos obliga a repensar lo singular, a repensar lo propio, aquí tenemos otro marco. Porque si exploramos lo propio, lo que se genera es condiciones para el desarrollo de otro tipo de autonomías posibles. Es decir, es invención de autonomía, es invención de otras libertades posibles. Y yo creo que ahí hay una diferencia interesante. Podremos hablar más sobre ello. En concreto, por ejemplo, hablo de Asturias. Yo pienso mucho desde lo que es la trayectoria de pensamiento del movimiento asturianista, vinculado a la reivindicación de la lengua, a la reivindicación de la autonomía, de las soberanías de los territorios, que no necesariamente tiene por qué ser un planteamiento racionalista. Y este tipo de elaboraciones son constitutivas a la propia elaboración de este tipo de movimientos que muchas veces como que quizá desde los espacios más centrales del Estado no se ven tanto. Pero bueno, eso sería quizá otro debate que pueda ir saliendo. Bueno, agradecer también a Sofía, Pablo, Alba, Llorian y Marta, Sofía también, de organización que están por ahí, la invitación y el trabajo. Me parece que es un melón enorme y súper interesante y al que yo personalmente no sé a veces por dónde entrarle. Pero con respecto a la… Yo creo que hay una doble vía que tiene que ver también por qué estamos tan invadidos de nostalgia. Pues a lo mejor tiene que ver tanto con las utopías y su posible falta como con el capitalismo. Por el lado de las utopías, hay un… Bueno, el pensador italiano Enzo Traverso, recomiendo mucho el ensayo Melancolía de Izquierda, escribe algo que a mí se me quedó muy grabado, que es que, bueno, pues entramos a este siglo, no con esperanza, sino al siglo XXI, no con esperanza, sino con miedo, con terror. Entramos con las Torres Gemelas. Al siglo XIX, más o menos, se entró con la toma de la Bastilla. Se puede llegar allí hasta la Comuna de París. Al siglo XX, muchísimos historiadores lo han catalogado como el siglo que va entre la Revolución Soviética y la caída del muro de Berlín. Al siglo XX se entró con la toma del Palacio de Invierno, por los soviets. Pero aquí, y digo aquí un poco entre comillas, porque llevamos ya 21 años de este siglo y parece como que el eco del miedo, del terror y de que todo podría ser peor, sigue ahí. Eso por un lado, por el lado de... Yo tengo... Me cuesta mucho no conectar la nostalgia imperante con una falta de esperanzas y de proyectos utópicos y lo bajamos. No proyectos utópicos, proyectos emancipadores, siquiera, para no hablar con grandes palabras. Y luego, por otro lado, creo que si hablamos de nostalgia también puede ser útil. Me parece muy útil, valga la redundancia, todo lo que sea buscar utilidades, como apuntaba ahora Yorian, ¿no? Buscar esas pequeñas brechas. Bueno, la nostalgia también me cuesta mucho no conectarla con el sistema capitalista y con el sistema de producción. Y aquí, para seguir con las citas, bueno, Simon Reynolds decía que cualquier nostalgia también tiende a ser selectiva. Podemos estar disfrutando o añorando o disfrutando. La nostalgia es curiosa porque podemos echar de menos cosas que no hemos vivido. Pasa con el cine o con películas. Pero podemos estar pensando gratamente en películas o música de los años 30 obviando por completo lo que estaba sucediendo mientras se hacían esa música y esas películas, ¿no? El fascismo, el nazismo. Eso me parece también clave, ¿no? ¿Qué nostalgia, o sea, qué estamos echando de menos? La nostalgia es selectiva. Muchas veces también nos estamos echando de menos a nosotros mismos, yo creo. Un tiempo en el que no había responsabilidades y lo vuelva a conectar con el capitalismo. Muchas veces, lo he dicho a veces en forma de broma, echamos de menos no trabajar, echamos de menos no tener responsabilidades o la carga de responsabilidades que tiene el capitalismo, ¿no? ¿Qué echamos de menos? Es que antes los veranos, bueno, ¿qué pasaba antes los veranos? Pues que no trabajabas. Conectémoslo, ¿no? A lo mejor con... No es el paso, el paso del tiempo pues nos puede fastidiar, pero ¿qué está incidiendo en el hecho de que el paso del tiempo parezca hacernos echar de menos otro tiempo que parecía más feliz? No creo que vaya solo de edad. Nos hacen falta anclajes, como también mis compañeros y compañeras han... o sea, sería absurdo decir que hacer tabla rasa, porque además sería muy inútil hacer una tabla rasa con muchísimos elementos de tradiciones que ahora hablaremos que nos pueden ser útiles. Pero creo que también es importante ligar la nostalgia a las lógicas del mercado y aquí también otra cita de Mark Fisher, también que hablaba del Yorian. Mark Fisher escribió mucho sobre la nostalgia y sobre la música, por ejemplo, como algo que me parece que no se dice, ¿no? Cuando... Es que antes la música, ¿no? Pues antes había mejores grupos en los 70, en los 80, en los 90. Bueno, es que ha pasado también que la clase obrera es la que ha solido hacer... En el cine es más complicado porque hace falta mucho dinero, pero si hablamos de música y te pones a ver un poco de dónde han venido los contextos sociales de muchos artistas, nos encontraremos con que la música, por lanzar así un titular facilón, la música la ha hecho la clase obrera, la música más... Seguramente más... No siempre, y es una frase un poco generalista, pero... ¿Y qué está pasando últimamente? ¿Por qué todo a veces parece un pastiche, una repetición? Pues es que a lo mejor no es falta de talento, a lo mejor lo que pasa también es que como apuntabas en Mark Fisher y Simon Reynos, también lo recordaba, hay menos tiempo y menos facilidades que por ejemplo en la Inglaterra de los años 70 con un estado del bienestar que todavía no había entrado en Margaret Thatcher a destrozarlo, los grupos, los chicos y las chicas podían hacer música y podías hacer música de una manera en la que no necesitases necesitases un éxito como ahora. ¿Por qué parece que ahora todo son pildorazos, singles, hits, rompedores? Pues ante eso podemos tener la postura de la nostalgia, decir que ya no se hace música como antes y estoy hablando concretamente de la música simplemente como ejemplo. O podemos también pensar que ahora o haces eso o no puedes hacer música. ¿Quién puede hacer música hoy en día? Entonces claro, yo creo que también esto conectaba al hecho de que la nostalgia vende. La nostalgia es muy fácil. La nostalgia como el fascismo es muy fácil de empaquetar y vender. ¿Quién no te va a comprar? Una especie de vuelta a eso, a lo que decíamos antes, a un momento en el que no tenías responsabilidades al que todo parecía más fácil. Y en este país creo que lo hemos visto, por ejemplo, por citar algo así muy concreto, creo que lo he englobado bajo el fenómeno yo fui a EGB y yo fui a EGB. Creo que habla un poco de eso, de conectándolo con el capitalismo. Por un lado es una generación que fue EGB, efectivamente, pero fue EGB, como dice Pérez Andújar, él es de barrio, como podía haber sido otra cosa. Ir a EGB no es... Ir a EGB es lo que tenías que hacer en los años 80. Un poco más. O sea, cualitativamente. Pero sí tiene que ver con un ascenso en edad de una generación que ha llegado a producir contenidos y al otro lado hay una generación que también tenemos un poquito más de dinero para comprar esos contenidos. Entonces yo a veces también creo que la nostalgia que se envuelve como en papel muy sentimental, creo que también tiene que ver, igual que los... ¿Por qué todo el mundo lleva los mismos pantalones? Pues porque en las tiendas donde se venden los pantalones hay esos pantalones y si tú vas con poco tiempo y no te gusta comprar ropa como me pasa a mí, pues al final acabas comprando eso y vas a la moda no por elección, sino porque es lo que hay. Entonces, bueno, creo que esto también... Pues la nostalgia también hay que conectarla con la necesidad de anclajes y la falta en grandes narrativas. Y ahí entra el peligro de la nostalgia como refugio, como refugio individualista, tiene bastante peligro, yo creo, porque la nostalgia como refugio, como repliegue, lo que hace es romper... O sea, hay millones de malestares compartidos y lo que hace la nostalgia como refugio individual es romper eso, ¿no? Es el repliegue, y aparte que no tiene sentido porque no vamos a vivir como en los años 80. Entonces, bueno, así en modo de apuntes un poco. Pues gracias. Os hago el recordatorio que las compañeras y compañeres Marta, Iris, Laura y Drew tienen papelinos por ahí, por si queréis en algún momento formular preguntas que luego podamos abordar. Y si os parece, intento unir ahora no solo el segundo, sino el tercer bloque para poder ajustarnos bien con los tiempos. Una de las cosas que creo que desde Enfoques Distintos os habéis tratado también tiene que ver con la hegemonía y el cano respecto al propio discurso de qué es la tradición. Me parece que, Alba, decías que además esa nostalgia, tradición, es profundamente nacionalcatólica en este momento, en lo que es su relato hegemónico. Y ahí pensaba, y os invito también a pensarlo, es algo que menciona en ese libro del que hablaba antes de Fuella Fernández respecto a esa apropiación franquista que se hizo de los bailes tradicionales que pasaron a ser bailes regionales. Yo no hice baile tradicional de cría, hice baile regional. Y también trajes regionales y que tenían que ver con tanto las relaciones de las personas como las relaciones de los cuerpos, pero que se computaban de una manera determinada que poco tenía que ver con esos bailes tradicionales a los que quizás ahora, y os pregunto, volver podría ser de hecho un ejercicio de otro tipo de relación desde la izquierda con esa tradición no marcada y no inscrita y no sobre el papel, sino con esa otra tradición que se quedó fuera de los relatos de lo que nos dijeron o que funciona a través de otros relatos que era también por donde creo que Pablo lo mencionaba, que hacer y que el tradicionalismo es lo más contrario o lo que más atenta de hecho, lo que más tradiciona la tradición. Entonces, ahí quería preguntaros cómo, a vuestro entender, la izquierda se ha estado relacionando con la tradición, llevar a museos la propia tradición y, por lo tanto, desanclarla de su sentido y también pensando en la capacidad y porque veo también por aquí algún compañero con el que hemos estado hablando de estas cuestiones, la capacidad de prescripción de canon que tiene o que ha tenido en algún momento la izquierda, sería preguntarnos si la sigue teniendo y que ha sabido hacerlo bien el franquismo a la hora de fijar eso o que los movimientos reaccionarios han sabido hacerlo bien, qué procesos que nos pueden parecer emancipatorios o que pueden llevar a respuestas emancipatorias nos ofrece también la tradición en ese ensayo-error que también caracteriza la tradición hasta que se puede fijar, ¿no? O sea, que incluso ya si podríamos llegar a hablar de una tradición rebelde, si pensáis que eso se podría llegar a plantear desde la izquierda y si os parece para no seguir el orden pues ahora que empiece Nacho y vamos en sentido inverso, si os parece bien. ¿Se oye? Sí. Yo creo que la tradición, la relación de la... La relación de la izquierda con la tradición creo que es complicada y la intuición me dice que puede tener también que ver con el secuestro que ha habido en este país desde hace... Bueno, iba a decir solo la dictadura, pero bueno, desde hace 80 años, el secuestro que hizo el franquismo de las tradiciones que es algo que cuesta mucho. Uno crece con la idea de que la copla, el flamenco, el fútbol son poco menos que el demonio. Es decir, si uno crece con una politización de izquierdas, todo esto se echa a un lado. Este tipo de estilos, el fútbol, la relación de la izquierda con el fútbol es tremenda en este país de desprecio. En Inglaterra con el partido laborista siempre ha tenido, por ejemplo, mucho más respeto por lo que significa el fútbol para la clase trabajadora. Las tradiciones se crean y muchas son rebeldes, como apuntais, como apunta Fruella Fernández en su libro y las tradiciones son construcciones políticas. Entonces, como tales, se pueden construir y se pueden edificar y con el paso del tiempo sin que sean algo estático, como decían mis compañeros también, pues que queden como tradiciones. No sé si es un ejemplo tonto porque creo que también conviene a veces bajar al suelo este tipo de cuestiones y poner ejemplos. Algo muy concreto, por ejemplo, que a mí me hace gracia y que es totalmente una tradición es que, por ejemplo, en Italia en julio, no recuerdo el día, creo que es el 25 de julio, hacen lo que llaman las pastaciutatas antifascistas, que son la celebración de una tradición desde el año 43 o 44 de un señor, de una familia en un pueblo, creo que por Reggio Emilia, que sacó, hizo pasta para todo el pueblo, lo sacó, entonces, para celebrar la caída del régimen fascista. Y entonces, todavía, en 2021, en verano, se siguen en algunos pueblos, sobre todo, que esto también es interesante, ¿no? Porque, claro, no es que te lo encuentres en las grandes ciudades, sino en pueblos, todavía se siguen celebrando. Aquí, volviendo también al ejemplo de... O sea, yo creo que también es necesario recuperar, no dejarnos arrebatar ciertas tradiciones. Con el flamenco ocurre, y por suerte hay bastantes investigaciones, Está Juan Pinilla, por ejemplo, Alfredo Grimaldos, pero hay una tradición también de flamenco rebelde, flamenco de izquierdas, de cantadores del PC durante la transición, Manuel Gerena, José Menese, las letras de los hermanos Moreno Galván, las lees, y, bueno, las escuchas a los cantadores, y son... No es ya, que esto es lo interesante, no es ya antifranquismo, no es a la contra, son letras que son comunismo libertario, o sea, son letras no a la defensiva, por así decir, sino letras de una defensa que a lo mejor no se atreverían hasta ciertos grupos de punk de hoy en día, eso es muy interesante, y eso es una tradición, porque no son letras tampoco de la transición, son letras adaptadas desde los años 20, 30. Otro ejemplo de tradición también musical, la única música que suena en Grándola Vila Morena de José Afonso, no hay música, o sea, todo son voces, excepto al principio suenan unas pisadas en gravilla, en arena, y esas pisadas son, que se fueron allí a grabarlas, son parte de una tradición en la región del Alentejo portuguesa, que es que los campesinos volvían todos juntos, después de un día de jornada volvían exhaustos, porque eran jornadas durísimas además, imaginemos, pero volvían todos juntos, y el canto alentejano, de hecho, cantan todos cogidos de los brazos, así me parece, bueno, pueden sonar anécdotas, para mí no son anécdotas, para mí son parte de este hilo rojo, o del color que queramos ponerle, que están ahí, el fútbol tiene una tradición también de equipos de barrios, hay un equipo como el Rayo que está en primera división, a veces creo que perdemos la perspectiva, es que tenemos un equipo que es el Rayo Vallecano en primera división, a veces nos acostumbramos a lo bueno y hay que saber valorar lo bueno, la literatura obrera también tiene una tradición y probablemente lo más notorio sea el éxito de la reedición de las novelas de Luisa Carnés, que se van a representar el año que viene en el Teatro Fernández, Gómez, lo cual, o sea, que eso esté llegando, que eso esté volviendo gracias también al trabajo de editores y tal, pues creo que es muy interesante y bueno, creo que también hay una, sería, y a cabo, me estoy alargando mogollón, también sería bueno contar con la tradición popular de la intuición y del rechazo casi instintivo al autoritarismo o al poderoso, el anticlericalismo bebe claramente de ahí y este país tiene una tradición muy bipolar que tienen con este tema tan delicado por otro lado, pero bueno, esto lo ha estudiado por ejemplo E.P. Thompson, sobre todo en Inglaterra con las costumbres de los campesinos medievales, todo ese rechazo al poder, esa especie de alergia al poder me parece muy interesante y que se puede contraponer a toda esta aspiracionalidad que nos llevan enchufando 30 años o desde los 80 incluso. Entonces, bueno, y bueno, perdón, otra, se me olvidaba también que me parece muy bonita la, y también creo que es parte de una tradición muy bonita, David Greiber hace una definición de la clase trabajadora como la caring class en inglés que traducido sería como la clase que cuida o la clase que se preocupa y no sé si a lo mejor aquí ya me estoy viniendo muy arriba pero es que los cuidados también pueden ser una tradición, ¿quién ha cuidado? ¿quién ha tenido que cuidar? pero no sé si está tan lejos de cosas que hemos visto en la pandemia de personas a las que les da todo igual porque, bueno, personas que no cuidan que no han tenido que cuidar pero si cuidar es una tradición cuidar vale que es una tradición no se ha cuidado siempre porque se ha querido cuidar hablaríamos del patriarcado pero ¿quién ha cuidado? ¿quién ha estado ahí? la tradición de estar ya está me parece muy sugerente esa conexión con el tema de los cuidados yo trabajo mucho en mi trabajo de investigación con gente que se autodenomina purista de la tradición yo los llamo tradicionalistas radicales y son gente que se preocupa mucho por los cuidados para estas personas la tradición no es un mensaje que se comunique no es un código es algo que transporta o que tiene el potencial de transportar mundos y esto te lo dice gente que porque normalmente en la esfera pública hoy en día el debate es sobre partidarios del purismo de la hibridación y se supone que el progresista es el híbrido pero a veces el híbrido la perspectiva híbrida tiene una falsa tolerancia y bastante chunga y en esta posición que yo llamaría como digo de tradicionismo radical no solamente hay perspectivas de la música tradicional digamos como muy conservacionistas alguien como Rodrigo Cuevas en Asturias reivindica constantemente esa capacidad y esa potencialidad de la música tradicional en este caso para movilizar mundos movilizar otro tipo de relaciones con los territorios con los cuerpos cultivar otro tipo de vínculos con todo con las personas y con otro tipo de entidades vivas y ahí yo creo que lo que planteas me parece absolutamente central y bueno por responder a la pregunta que planteaba Sofía muy rápidamente yo no soy experto en historia digamos de esta conexión entre izquierda y tradición mi intuición es que los planteamientos hegemónicos han tendido a considerar la tradición como un otro de la modernidad igual que otros otros como lo femenino como lo privado la esfera privada lo particular en fin un montón de elementos por supuesto hay autores que subverten esa tendencia Thompson que se mencionó ahora Walter Benjamin tiene algunas cosas muy breves pero absolutamente lúcidas y bueno otro tipo de sobre todo más actualmente también desde el anarquismo hay cosas muy interesantes que directamente se cancelan se rechazan como parte de un supuesto primitivismo pero nadie toma la atención de leerlas y de ver que puede haber de actualidad ahí pero bueno yo creo que sobre la cuestión de la voy al otro tema que es la tradición rebelde que me parece absolutamente estratégico este tema porque presenta y volvemos otra vez con el tema de la ambigüedad que hablábamos antes de la nostalgia la tradición claro es que puede ser cualquier cosa entonces pues podemos o bien entrar a discutir quién hace la definición más formalmente correcta quién tiene la oratoria suficiente para convencer sobre cuál es el tipo de definición pues no sé más adecuado o no pero realmente es que como tantos otros conceptos como lo femenino por ejemplo son conceptos que están en los bordes de la esfera pública tal y como la conocemos hasta ahora la modernidad empujó todos estos conjuntos de cosas de perspectivas de prácticas de sensibilidades de mil cosas a los bordes y entonces bueno se escapan se escapan a las categorías entonces yo creo que es como seguramente más interesante también asumir esa ambivalencia y ver a partir de ahí qué podemos diferenciar yo creo que Fruela en la tradición rebelde dice algo que es para mí clave por un lado dice la tradición o lo popular es dialéctico es una idea que ya estaba como presente en la mesa es dialéctico porque se confronta con el poder realiza además una síntesis con ella y digamos que nos da una idea de dónde está el poder y dónde están posibles transgresiones del mismo esto digamos que es como lo que seguramente todos estaríamos más o menos de acuerdo si no no estaríamos aquí seguramente pero además dice una cosa que a mí me parece muy interesante no solamente dice que sea dialéctica sino que además genera un exceso un exceso imprevisible en esa tensión entre lo popular y lo tradicional esa tensión que podemos llamarla de clase o de otro tipo se genera un exceso que va más allá de eso o sea que la tradición tiene esa dimensión dialéctica y por otro lado yo la llamaría autónoma o si se quiere especulativa en el sentido de que nos abre otros mundos otras posibilidades que no son imaginadas desde una lógica del poder otro tipo de posibilidades y ahí hay una potencia enorme pero no es una cosa que solamente diga Fruella Cedric Robinson que tiene un autor tiene un libro muy importante sobre el marxismo negro que es en el que se acuña el concepto de la tradición radical negra dice algo muy en este sentido él plantea hace una relectura desde el punto de vista de los procesos de racialización y de la esclavitud en la modernidad y plantea que hay una tradición negra que surge de ese contexto europeo no es una tradición que está en los bordes no no es constitutiva a la modernidad está en el centro y por tanto tiene el potencial de desestabilizarla porque depende de ella y dice el radicalismo negro no se puede entender dentro del contexto particular de su génesis es decir no solamente se debe a la resistencia con respecto al tipo de marcos que nos dan los poderosos sino que tiene el poder de instaurar otros marcos y eso me parece absolutamente crucial Sofía cuando nos planteó la mesa me habló de los melones y me habló de colocar temas que quizá no tengan una fácil manera de asumirse a nivel institucional por ejemplo a nivel de partido pero yo creo que esta es una de estas cuestiones la tradición tiene el potencial de plantear dinámicas que si no son directamente ajenas al poder si por lo menos tienen el potencial de interrumpirlo y eso creo que es muy muy importante quería decir una cosa más no quiero extenderme demasiado pero también se habló del tema de de bueno Sofía introducía el tema de la apropiación franquista de los bailes de cómo eso luego con la llegada de la democracia el proceso de bueno de desfacicización de las tradiciones fue absolutamente crucial fue en los años 80 por ejemplo en Asturias en otros sitios también yo hablo desde ahí porque es lo que más conozco fue crucial para muchos movimientos antifranquistas el volver a revisar esas tradiciones instrumentalizadas por la sección femenina como una técnica de estado esto es súper interesante la tradición y el vered tradicional fue una técnica de estado que no solamente se utilizó para disciplinar los territorios al interior sino que fue un instrumento diplomático es decir para establecer relaciones para acompañar relaciones internacionales esto es muy interesante entonces digamos que el descubrimiento de una tradición distinta con otros potenciales y demás fue absolutamente crucial no se habla de ello pero fue crucial en todo el proceso de democratización de la cultura digamos desde abajo y quisiera como conectar esta idea de la autonomía de la tradición es decir no solamente la crítica con una historia me voy a pasar un pelín demasiado pero porque creo que es absolutamente importante en aquel momento para mucha gente de ese contexto reivindicar la tradición era asumir un código crítico hacemos grupos de baile etnográficamente informados históricamente informados con bailes que realmente representen lo que era la tradición bueno después de muchos años de una larga proceso de reflexión desde el propio movimiento la crisis financiera de 2008 coincidiendo con el 15M más o menos en Asturias se empieza a formular un movimiento que es el movimiento de la noche en danza la noche en danza cuestiona que todo lo que se experimenta en el baile tradicional pueda ser incluido dentro del formato del grupo de baile es decir no es el código lo que hay que aplicar aquí y aquí estoy evocando la crítica de Amador Fernández Sabaterra al código en la traducción del 15M a Podemos por eso me estoy extendiendo entonces lo que hace la noche en danza dice en toda esta experiencia de la tradición si hay elementos que podemos codificar pero luego la gente tiene sus cuerpos distintos no son cuerpos normalizados cada uno lo hace de manera diferente no les interesa mucho en lo que está ocurriendo aquí que todo sea a la vez que toda la diferencia se articule como un ejército todo a la vez sino que hay una cosa una experiencia un habitar distinto aquí y que hace la noche en danza dice bueno vamos a poner un poco en paréntesis el código no lo vamos a abandonar pero vamos a generar nuevas infraestructuras vamos a utilizar esta singularidad para generar nuevas infraestructuras que partan de ahí y a partir de ahí esa infraestructura no es la infraestructura solamente que nos viene dada del Estado sino que la construimos con una ética distinta ¿qué significaría esto? y aquí ya adelanto lo que significa para la izquierda o qué problema nos plantea la izquierda y en concreto a Podemos la tradición que tenemos que reinventar otras infraestructuras desde el punto de vista de la autonomía tenemos que reconfigurar el aparato de partido no solamente las personas sino las dinámicas del partido la burocracia tiene que inventarse otra burocracia y eso me parece que es la gran aportación desde el punto de vista a la izquierda y en concreto a los procesos en marcha y ahora sigo yo con el donde lo has dejado muy potente no me pasa una cosa cuando después de escuchar el ratillo de esta segunda ronda que ahora quiero cambiar todo lo que quería decir además de reconocer y estar súper de acuerdo entonces voy a intentar ceñirme al papel porque si no me voy a pasar del tiempo si me voy por los cerros de Úbeda yo como Llorian no soy historiadora ni etnomusicóloga por lo tanto aquí súper intrusa en la consideración de esto y quizás más desde una visión más relacionada con la memoria con lo literario y con lo que no se cuenta y desde luego desde los feminismos entonces nos preguntaba espera voy a poner el cronómetro que si no problema nos preguntaba Sofía que cómo se ha relacionado la izquierda con la tradición por ejemplo o si caben esas tradiciones rebeldes yo creo que esa relación ha sido además de lo que los compañeros ya han señalado creo que con mucho tino desde la no impugnación de esa nostalgia de la que hablábamos antes reactiva desde el no deshacer la estructura hegemónica de lo que heredamos como supuestos deseos o como supuestos recuerdos o lo que es conveniente lo que decía Nacho con mucho criterio del fútbol de la música popular siempre tan denostada creo que esto se ve también pero no me voy a meter por ahí porque es más largo con todo lo que tiene que ver con las tradiciones desde el republicanismo y las relaciones con la memoria democrática eso probablemente sería otro escenario creo que si nos sirve para pensar que si queremos desarticular los pensamientos hegemónicos y esas estructuras del Estado sobre los cuerpos efectuadas a través de la tradición es importante saber que también desde el otro lado una de nuestras potencialidades es poder escoger que tradición construimos yo soy súper consciente de como a la hora de articular mi posición política como republicana escojo personas escojo referentes escojo relato pero sé que estoy haciendo relato y creo que esa consciencia es lo que mantiene un poco bueno pues en suspenso el construir otra cosa monolítica que tampoco no sirva para nada porque acaba siendo burocracia y estructura de partido por así decirlo y extensible en realidad a todas las cuestiones y creo que en el momento en el que estamos y viéndolo desde una mirada feminista uno de los mayores problemas que podamos tener en los debates públicos ahora mismo es que no hay cierta izquierda que no que no deconstruye necesariamente esa nostalgia reaccionaria hablaba Nacho de cómo nos influye el capitalismo en pensar que las vacaciones cuando éramos pequeñas duraban la vida eterna claro porque obviamente lo duraba porque no teníamos responsabilidades laborales o otro ejemplo célebre el plantear que podamos idealizar como escenario de vida frente a nuestra precariedad actual y las condiciones de vivienda las condiciones de trabajo y las condiciones de incertidumbre pues que nuestros padres tuvieran una hipoteca y una termomix con 30 años pues claro yo pienso en mi madre que es una mujer trabajadora limpiadora de hogar trabajando en B en casas mamá perdona si ves esto en algún momento y yo recuerdo de pequeña pensar quiero ser astronauta pero tengo que ser como mamá Dios mío que aburrimiento infinito esa tensión que luego politizas desde el feminismo entonces solo desde una irresponsabilidad reaccionaria puedes romantizar sin mirar desde la clase o sin mirar desde los feminismos y desde los vínculos como bien se situó también creo que además hay algo que que me parece interesante que ha dicho Llorian y me permite traer una cita y una conversación cuando hablabas de que a veces los supuestos purismos son más respetuosos o más conscientes de esas tradiciones de la sin nadie de los sin clase que son al final las que se nos han hurtado y me acuerdo mucho de un libro de Santi Alba de 2014 que si no recuerdo mal se titula algo así como podemos seguir siendo de izquierdas o por qué somos de izquierdas lo estoy citando muy mal pero él y voy a resumir mucho la tesis pero él en algún momento plantea que se define como progresista en lo político y conservador en lo antropológico es el año 2014 entonces a lo mejor lo que Santiago Albarrico definía como conservadurismo antropológico hoy podemos explicarlo año 2021 desde la pregunta que ha formulado Nacho de quienes cuidan quienes sostienen la vida y como desde lo popular desde la autoorganización siempre ha habido ese recelo a los poderes y ese saber que solo somos cuerpos interdependientes necesitados de las demás personas y que de ese poder también nos tenemos que proteger como cuerpos y esa es una tradición que nos ha sido a lo mejor hurtada pero que está también en nuestra memoria y ahí creo que no es una nostalgia reaccionaria sino un orgullo de clase o un orgullo feminista incluso porque quizás uno de los ejemplos de cómo relacionarte con la tradición o con lo nostálgico que puede ser más positivo es lo que las feministas han hecho como ejercicio de resistencia no tienes tierra no tienes voz no tienes referentes tienes que reconstruirlos y los reconstruyes desde lo si quieres más canónico dentro de este ámbito las grandes autoras esas cuatro que pueda haber pero también lo haces buscando esas tradiciones rebeldes yo estudié filología hispánica como carrera y claro tú te cuentan la historia como te la cuenta el canon entonces tú sabes que tienes dos o tres señoras ahí perladas en un siglo y luego llegamos a la república y tú Clara Campoamor tú Nelke y cuando me dediqué a hacer mi tesis doctoral sobre la historia de ese pensamiento feminista entre dos siglos en esa crisis de la modernidad entre el 19 y el 20 te das cuenta que lo que se te hurta es cómo se organizaban las obreras cómo después de estar horas en la fábrica en el tajo se quedaban asambleas para reivindicar derechos cómo se relacionaban con sus compañeros aquí entra otros romantizadores y responsables los del obrero de mono azul que va a la fábrica o sea respeto máximo pero la historia de las mujeres de la clase obrera es saber los problemas que entraña en la fábrica el alcoholismo el no depender del salario y el no tener derechos ¿vale? y la tradición feminista obrera de este país que es una de las grandes desconocidas y hablo desde finales del 19 es eso es vínculo es organizarse es poner en el centro cuestiones que las puedes llamar hoy cuidados que es como se llaman más recientemente desde la economía feminista hablar de la sostenibilidad de la vida o de esa inteligencia y de ese conservadurismo antropológico uno de los retos probablemente sea romper con cómo se siguen instaurando esas dinámicas de bueno de generar macro relatos bien sea de la tradición de la nostalgia o del pasado no me quiero meter mucho en ello creo que la movida sería un ejemplo muy chulo ¿no? de cómo se genera un discurso o un relato que impide la movilización que anula lo que tiene que ver con la libertad o con lo popular y hoy en parte estamos viviendo ¿no? el cambio de élites del régimen del 78 muy canceladitas todas pero luego con columnas en el país ¿no? y bien situadas en el grupo Prisa y creo que una de las responsables o en Prisa o en otros o en Bocento entendedme con su lugar ¿no? grito desde la tribuna mejor pagada y considerada que me están cancelando que es como una fascinación de haber perdido todos los anclajes entonces creo que una de las responsabilidades es no por lo individual sino como parte de una tarea colectiva es señalar esas contradicciones y buscar esas tradiciones rebeldes que son nuestras hablaba también Nacho de la copla y yo pienso en Lidia García con el podcast maravilloso de recuperar la copla como lo popular algo que también la izquierda probablemente por acomodarte a un momento de élite en ese proceso de asentamiento post 78 despreció ¿no? porque también parte de ese relato de superación que nos ha vendido el neoliberalismo es que tenemos que desclasarnos para ser lo que nuestros padres querían que fuéramos ¿no? y el libro de Brigitte Basallo último sobre esto sobre el lenguaje género y poder es muy importante y creo que no me atrevo a hablar por todas pero las personas de esta mesa al menos la que más conozco representamos ese mismo proceso la fantasía del ascenso social entre comillas el que adoptes el aprender a hablar bien porque tus padres se han matado para que vayas a la universidad y el encontrarte luego con que sí yo puedo fingir para pasar por la puerta de un ministerio todos los días con una chaqueta con un lenguaje con unas formas ¿no? que es el lenguaje del amo por así decirlo pero bueno yo sé quién soy llevo la memoria de las mías dentro y esa contradicción creo que es algo que también tenemos que volver a poner sobre la mesa a la hora de mirar el pasado entonces bueno me he ido muchísimo lo siento pero ahí va uno de los lanzamientos posibles para relacionarnos con esto ahora sí tradición rebelde a mí hay un ejemplo que me parece maravilloso de cómo efectivamente existe puede existir una tradición rebelde que es lo comentábamos antes antes de entrar aquí tomando algo tan xugeiras un grupo de pandereteiras gallegas que hacen folclore gallego pero que hacen una cosa por ejemplo que es coger las letras machistas de romance o sea eso las letras machistas de romances gallegos y volverlos feministas hay una reivindicación de la tradición pero hay una renovación de la tradición ahí se está diciendo no es oro todo lo que reluce en la tradición por supuesto que tenemos que saber de dónde venimos tenemos que tener raíces tenemos que sentirnos descendientes de nuestros ancestros pero impugnando también a nuestros ancestros en aquello que no se corresponde con nuestras preocupaciones contemporáneas convocarlos a lanzar mensajes nuevos a una sociedad nueva tradición rebelde me parece más interesante aún que pensar en si hay una tradición rebelde darnos cuenta de que la rebeldía siempre acude a la tradición toda rebeldía acude siempre a la tradición de un modo u otro y esto ya lo decía Marx al principio del 18 de urmario de Luis Bonaparte el famoso párrafo aquel de la historia se repite dos veces primero como tragedia después como farsa él se refería a como todas las grandes revoluciones de la historia decía él convocaban en su auxilio espectros del pasado decía cuando los hombres se disponen a hacer a representar una nueva escena en la historia universal temerosos de pronto ante la gesta que se disponen a cometer convocan en su auxilio espectros del pasado él pensaba por ejemplo en como la revolución francesa fue un momento de obsesión con el pasado grecorromano los revolucionarios no se sentían parte de un anhelo de futuro sino de un anhelo de pasado de recuperar el pasado dorado grecorromano en el que ellos creían que había sido dorado frente a un presente que despreciaban y esto ha pasado siempre Cromwell la revolución inglesa convocan imágenes del antiguo testamento mayo del 68 mucho más tarde pasa una cosa divertida curiosa que es que los rebeldes de mayo del 68 construyen barricadas que no valen para nada no tienen una utilidad militar como la podían haber tenido en las revoluciones del 19 pero sienten que una revolución tiene que hacer barricadas es una cosa como ceremonial con la que ellos se sienten unidos a esos revolucionarios del 19 de 1830 1848 de los que se sentían herederos mucho antes en la guerra campesina en Alemania que es un momento que también interesa mucho a Marx y Engels después del desastre de Frankenhausen en 1525 una de las grandes derrotas de los campesinos en aquella guerra los campesinos regresan a casa diciendo vencidos regresamos a casa nuestros nietos se batirán mejor que nosotros hay una idea de que la revolución es algo que está permanentemente haciéndose que cada generación hace bebiendo de sus abuelos y tratando de mejorar lo que hicieron sus abuelos hay quien cuenta que no se sabe si es cierto pues un poco como lo que decía me parece que llorían antes si no es cierto pues debería serlo es demasiado bueno para no ser cierto que es que Lenin cuando la revolución bolchevique superó me parece que eran los 72 días que había durado la comuna de París salió a bailar en la nieve para celebrarlo él se sentía eso heredero de la comuna y salió a celebrar que había superado a la comuna que había sobrepasado los días de la comuna hay un pensar en el pasado ahí mencionaba Nacho antes a Simon Reynolds que tiene un libro maravilloso que se llama Retromanía la adicción del pop a su propio pasado es un libro interesantísimo que a mí que no me interesa particularmente el mundo de la música me interesó muchísimo porque es un libro que hablándote de música te habla de mucho más que la música te habla de la sociedad presente y ahí Simon Reynolds habla de una cosa que me resultó muy curiosa ciertas digamos tribus urbanas interesadas en un periodo determinado de la historia de la música por ejemplo en el jazz de no sé dónde de tal década lo que les interesa no son los que triunfaron en esa época en ese estilo que a ellos les gusta sino que van a los mercadillos a los rastros a rebuscar entre los discos y a encontrar gente que seguía ese estilo pero que no triunfó en esa época y que a lo mejor de repente descubrimos que molaba mucho había una industria muy potente que llenaba el mercado de más LPs de más música de la que el mercado podía consumir y había gente que fracasaba no porque fueran malas sino porque simplemente el mercado no daba para tanto y esta gente pues eso busca en los rastros a esa gente que no triunfó y que de repente triunfa mucho tiempo después de haber practicado aquella música que es algo muy interesante sobre cómo podemos buscar el futuro en el pasado también un poco lo que comentaba antes de frente a la catástrofe que se avecina miramos al pasado en busca entre los escombros del pasado de cosas que nos digan algo en el presente cosas que no dijeron nada a lo mejor a ese pasado perteneciendo a ese pasado pero que sí que nos dicen algo hoy Simon Reynolds en ese ensayo también se habla de una manera muy divertida de los museos del rock esto es traicionar el espíritu del rock el rock era romper con todo romper guitarras en el escenario no colocarlas en una vitrina en un museo hay ese doble proceso de buscar en el pasado cosas nuevas y por otro lado embalsamarlas también a veces más cosas una cosa muy interesante que comenta Edgar Strelle un historiador de Barcelona al que yo sigo mucho en un libro maravilloso que se titula Memoria de la Revolución y que va sobre esto sobre cómo la revolución siempre tiene memoria él comenta que la etimología de la palabra remember en inglés es volver a hacernos miembros remember la palabra member forma parte de esa etimología volver a hacernos miembros de un colectivo recordando trabamos vínculos colectivos y nada esto era un poco las ideas así sueltas que yo quería comentar bueno Marx y la comuna hablaba de cómo Lenin salió a celebrar que había superado a la comuna Marx también decía de la comuna refiriéndose a ella que después de la comuna somos enanos a hombros de gigantes citando esa frase que en realidad viene de la patrística cristiana de San Agustín y compañía él dice no inventamos algo nuevo sino que nos subimos a hombros de gigantes del pasado para mirar más alto que ellos pero desde lo que ellos hicieron esa es un poco la idea de la tradición rebelde y algo interesante cuando Nacho mencionó lo de Grando la Vila Morena lo de esos pasos que inician la canción y que son unas marchas campesinas que de la lentejo cosa que yo no conocía y es maravillosa se me pusieron un poquito los pelos de punta y vi al público como a sentir así muy tal en plan Dios mío que cosa tan maravillosa hay algo en la tradición hay algo en el pasado hay algo en estas cosas que nos electriza de una manera muy especial y me acordaba una cosa que decía Virginia Woolf que era algo así como que el presente no es lo suficientemente espeso para que el presente nos interpele tiene que tener el espesor del pasado y con esto pues bueno cierro lo que yo quería decir en este turno os habéis pasado bueno Pablo no el resto os habéis pasado un pelín entonces la última ronda antes de dar paso a las preguntas sí que os voy a pedir brevedad la introduzco para que estéis pensando de ese eje como lo decís de la manera más sintética posible ¿vale? y y sí quería hacer como dos apuntes justo cuando mencionaba a Salva a Lidia García de Queer Carnivote con ese podcast maravilloso y recomendable sobre la copla ayer mismo si estabais algunas y algunos y algunas por aquí veríais quizás el concierto de Anita Curuba y hizo dos coplas y además precisamente explicó cómo desde una posición de izquierdas le había costado también relacionarse con esas canciones que sin embargo le venían profundamente a cuento para cosas que quería trasladar el último aspecto antes de dar paso también a las preguntas que quería plantearos por cierto os habéis pasado pero es que estoy muy feliz o sea realmente me lo estoy pasando muy bien y quiero pensar que por ahí también os lo estáis pasando muy bien tiene que ver con algo que habéis ido mencionando creo que en casi todas las intervenciones tiene que ver con el vínculo Nacho decía hablando de los cuidados en tanto que algo también que está en nuestra tradición a mí me recordaba mucho unos versos de una canción de María Arnal y Marcel Bagués que tengo como incrustados aquí cuando dice y si cuidar no fuese capricho moral sino pura condición vital como los vínculos entran en juego en esto y quizás la tarea que tenemos como organización también porque deberíamos llevarnos los deberes de esta uni entiendo no solo abrir los melones y pensar en ellos sino también pensar un poco qué hacer luego con esas ideas que extraemos creo que Llorian hablaba de la tradición y de en tanto que tradición rebelde como dinámicas que interrumpen el poder y me parece que Alba esto lo ha desarrollado muy bien desde una perspectiva feminista y Pablo también nos ha dado apuntes en ese sentido es decir cómo a veces llamamos tradición cuando queremos decir vínculo y por lo tanto también cómo construimos vínculos en un momento tan profundamente gracias al neoliberalismo tendente a la individualización además atomizado incluso hasta en los espacios físicos aquí seguimos con mascarillas salvo el momento en el que vamos a hablar desde una mesa donde guardamos las distancias cómo formulamos los vínculos para que nos permitan también o cómo acudimos a los vínculos para que podamos hacer ese proceso de emancipación y cuánto a veces lo que añoramos y llamamos tradición en tanto que la validación de esa dialéctica que también la Frela Fernández que mencionaba Yorian de la cultura popular en comparación con la alta cultura cómo se valida a través de una dialéctica cómo dialogamos con los vínculos para que sean una herramienta que quizás no solamente nos tenemos que vincular a través de Telegram aquí es donde me vais a entender compañeros y compañeras y compañeras y ahora casi que quien quiera darle antes porque como os pido síntesis pues suerte también Pues yo si queréis Mencionaba antes Yorian el tema de los bailes regionales también lo mencionabais bueno Sofía el tema de los bailes regionales durante el franquismo y tal mencionaba eso Yorian el tema de la sección femenina Pilar Primo de Rivera tiene una frase una cosa que ella decía que era que cuando los catalanes sepan bailar muñeiras y los gallegos sardanas habremos construido España había una idea de que España era algo a construir no algo a proteger sino algo a construir un proyecto una idea que pasaba por refundir tradiciones que no eran las mismas hay una invención de la tradición hay una creación de vínculos forzados la tradición nos vincula pero a veces nos vincula a favor de quien nos fuerza a vincularnos y de sus intereses y otra cosa interesante que yo quería mencionar sobre esto o de la que me acordaba es una cosa que decía Hannah Arendt que es que no hay nada que amenace de modo más peligroso e intenso las adquisiciones de la revolución que el espíritu que les ha dado vida y se refería a cómo después de las grandes revoluciones ya pensaba en la francesa en la norteamericana el nuevo poder que emerge de ellas procura que ese espíritu que les ha hecho emerger a partir de ellas se muera y hay un proceso curioso de convertir la memoria revolucionaria en una memoria de apaciguamiento por ejemplo la marseillesa es el himno oficial francés no desde 1789 sino desde la comuna de París desde después de la comuna de París y como una reacción del poder frente al cual la comuna de París se había alzado la tercera república que también instaura la fiesta del 14 de julio la toma de la Bastilla como fiesta nacional para contrarrestar la apropiación que la comuna había hecho de esa memoria en la época de la caza de brujas en Estados Unidos también hay un proceso de intelectuales vinculados a la caza de brujas de presentar la revolución norteamericana como una paradójica no revolución hay un rizar el rizo ahí de la argumentación que dice que la revolución norteamericana en realidad no fue una revolución que fue una afirmación de orden frente al desorden que había representado la época colonial hay una disputa ahí por la memoria revolucionaria y que tiene que ver con cómo la memoria revolucionaria sigue los después de esas revoluciones sigue siendo problemática acordarnos de las revoluciones pasadas nos inspira a las revoluciones presentes como antes comentaba y esto es un poco lo que yo quería decir vale pues sigo yo en esta así que voy a ser breve creo porque la pregunta que nos hacía Sofía y que tiene que ver con cosas que han salido naturalmente en la mesa o sea que a cierto planteamiento de caminos ¿por qué lo llamamos tradición cuando queremos decir vínculos? claro yo aquí tengo una respuesta de un párrafo no la leo pero la parafraseo que diría que incluso en los ámbitos más progresistas porque la palabra tradición y como la hemos articulado es una construcción masculina entonces solo ahora y de una manera general y por suerte se está abriendo la posibilidad de incluso desde la propia izquierda desde personas en ese amplio cajón de rearticular que hemos considerado tradicional de abrir el foco de mirar a lo que no mirábamos por así decirlo que eso es algo que el feminismo lleva haciendo mucho tiempo como estrategia de supervivencia porque cuando no tienes historia no tienes patria y no tienes ciudadanía ni estructura ni vínculo lo tienes que hacer forzosamente pero creo que algo de lo más interesante que está ocurriendo ahora entre las disputas habituales en la esfera pública progre me permitís llamarla así diría que algo muy importante está ocurriendo con por ejemplo dos de las personas que están en esta mesa que puedan ser Nacho y Pablo en cómo precisamente en muchos de los artículos que habéis escrito recientemente dentro de estas polémicas y aquí casi me pongo como desde la crítica cultural y no como ponente es de agradecer que hay una ruptura de los corsés de una masculinidad tradicional de un relato tradicional de la izquierda de una forma establecida de tratar estos grandes asuntos que deberían interpelarnos introduciendo los cuidados a las madres el aburrimiento la autocrítica y abriendo brechas en un momento en el que los herederos futuros de las anteriores élites intelectuales del 78 se están colocando muy bien y esto es lo que yo quería decir aquí Yo comparto el análisis de Alba creo que hablamos de tradición y no de vínculos o de otras cosas por la herencia patriarcal básicamente y quería entonces vincular esto con una cuestión que plantea Rita Segato ella precisamente pone mucho énfasis en los mundos vinculares como un espacio de resistencia al tipo de mundos que se generan a través de la lógica instrumental y de cómo eso genera toda una pedagogía de la crueldad y yo creo que eso se conecta absolutamente con muchas cosas que están pasando en los movimientos que yo llamo de tradicionalismo radical o como queramos llamarlo de purismo de gente que se toma la tradición en serio y trata de llevarla más allá de sí misma que es una idea que quise plantear antes pero quizás fui demasiado obviamente a la hora de hacerlo y quisiera como señalar que en esta cuestión de lo vincular se juega algo muy importante en la lucha contra el neoliberalismo que es una disputa por la sensibilidad esto lo plantea Rita Segato lo plantean otros autores como Diego Stulberg Bifo plantean que junto con el neoliberalismo de Estado hay un neoliberalismo Verónica Gago también tiene una monografía fabulosa sobre eso hay un neoliberalismo desde abajo que tiene que ver con la articulación de las relaciones interpersonales relaciones con los territorios y de construcción del deseo y en este sentido pues me voy a despedir simplemente con una cita de Donna Haraway que además por esta cuestión de que realmente la necesidad de repensar la tradición desde una perspectiva feminista ella retoma a una antropóloga feminista que se llama Marilyn Strattern y que dice algo que era lo que quería decir antes cuando de alguna manera impelí a la necesidad de repensar las infraestructuras de otra manera que ella dice que cita Strattern y dice que ella dijo una cosa que es muy sencilla nos permite actuar en la quina y en la hora en cualquier momento pero que cambia las reglas del juego y esa idea es que que las ideas que utilizamos para pensar otras ideas importan que los pensamientos que piensan otros pensamientos que importan que los conocimientos a través de los que conocemos otros conocimientos que importan que las relaciones que generan las relaciones con las que nos relacionamos importan y que los mundos a través de los cuales generamos mundos son importantes y que llevado a una política más institucional si se quiere las instituciones que generan institucionalidad o las infraestructuras organizativas que generan orden importan y eso yo creo que es un principio por el que merece la pena luchar que está en este deseo por la tradición que es absolutamente transversal hoy pero que nos pone en otro juego pues muy rápido también yo vuelvo a pensar con esta pregunta en que los vínculos es decir a veces tenemos como lo de los peces que uno le pregunta a otro cómo está el agua y el otro al cabo del rato le responde que qué agua a veces no es fácil explicar lo que tenemos delante en el medio en el que vivimos y me hace gracia que está en marcha por ejemplo no sé si la palabra es campaña para hacer bien inmaterial de la UNESCO las charlas al fresco esto está potenciado desde un pueblo que no recuerdo el nombre y lo siento por el pueblo un pueblo de Cádiz charlas al fresco se hacen mi familia por ejemplo en Toledo se han hecho en Castilla se han hecho creo que en Diagonal en todo este país de países se han hecho charlas al fresco los vínculos son mainstream creo que la cosa es cómo agarrarlos desde la perspectiva emancipadora creo que la pandemia otro ejemplo de vínculos mainstream una de las cosas que creo que más nos preocupaban en la pandemia obviamente la propia salud vale pero qué hay detrás de la preocupación por lo que está afortunadamente parece que un poco menos pero la época dura de la pandemia había una preocupación extrema por cuidarnos pero esa preocupación extrema hasta qué punto no era una preocupación extrema por nuestra gente por nuestros padres y abuelos es decir yo veía esa conexión en mí mismo yo creo que gente relativamente joven o relativamente sana yo creo que esto estaba ahí y esto son vínculos es decir no que a veces parece que tengamos que buscar los vínculos los vínculos están ahí o sea porque somos creo que es una necesidad humana por así decir y ya para acabar vuelvo un poco a conectar a nivel digamos de cortocircuito para qué podríamos hacer porque claro están ahí pero si no atacamos el el conflicto pues no no hay conflicto básicamente yo veo a mi alrededor por ejemplo una epidemia de cansancio unos horarios totalmente demenciales y enloquecidos gente con mil trabajos mil inputs mil pagadores no tienes mucha gente que no tiene tiempo si hablamos de vínculos mucha gente que no tiene tiempo para quedar pero con gente no con lo típico que dice saber si nos vemos sino con con un amigo una amiga de verdad con con ver a las familias incluso entonces creo que bueno puede ser también interesante conectar eso con con el culpable que es verdad que es un culpable muy muy abstracto y que está siempre en zonas de ciegas de cámaras ¿no? como un consejo de administración es una zona ciega de cámaras por cierto entonces conectar esto con los ritmos capitalistas ¿no? que a veces es como ¿qué nos pasa? ¿qué nos pasa? como un matrimonio que ha perdido el amor ¿no? que también no me voy a extender con esto pero es que también ¿no? estamos hartos de ver películas de qué nos pasa cariño pues que ya pero vale sí el amor se puede acabar pero pero es que también hay unos componentes materiales de que hacen que que las parejas el amor pueda pueda haberse seriamente dañado por simplemente por no poder irse de vacaciones juntos es decir conectemos la necesidad de vínculos ya y eso estoy hablando de vínculos desde el amor más íntimo a colegas conectar esos vínculos con los culpables de que esos vínculos estén un poco dañados pues creo que puede ser interesante pues gracias gracias a las y los cuatro con esto último pensaba que al final bueno el otro día porque me lo preguntaba mi hijo no entendía el concepto luna de miel le parecía empalagoso y entonces su padre le dijo bueno es que en realidad la gente cuando se casa se tiene que tirar unos días juntos pues para ser felices porque a partir de ahí vuelven a un sistema en el que entrarán en lo productivo lo reproductivo y ya se acabará el amor y será toda una mierda y mi hijo hizo así y supongo que bueno pues estamos dejándole el legado que sea tenemos como una media hora y unas cuantas preguntas las he intentado ordenar también para que yo creo que más o menos se puede dar como una respuesta global aunque seguro que insistís en aspectos distintos de estas cuestiones gracias a las personas que las habéis formulado también solo una está firmada entonces leo la firma y el resto pues seguramente alguien asintirá más cuando tenga la respuesta y quizás se dará la comunicación ahí sentimos que por tema COVID no pueda ser esto más directo bueno voy con la primera la tradición es un pensamiento pesimista ¿por qué? es mi impresión según estoy viendo la tradición es nostalgia la tradición creo que asenta nuestros pilares según es mi sensación y pone entre paréntesis yo soy de bachillerato entiendo que haciendo relación quizás a haber estado hablando de la EGB es José Luis Rubio la siguiente pregunta nos dice las fallas son una fiesta de origen genuinamente popular y la crítica con el poder y crítica con el poder el franquismo lo domesticó e introdujo la ofrenda a la virgen ¿ha sido cobarde la izquierda al no afrontar una resignificación? ¿debería haberse impulsado el cambio y la modernización desde dentro? otra pregunta ¿qué relación veis entre tradición y o reivindicar la memoria histórica frente a la negación y al ataque a esa memoria desde la ultraderecha? y entiendo que también enlazando un poco con esta cuestión esta otra pregunta con el auge de la extrema derecha ha aumentado el discurso de odio hacia las personas LGTBI pero no solo hacia esas personas muchas veces también a la ficción también la ficción refleja reflejo de la realidad diversa en la que vivimos ¿por qué les interesa tener el control sobre esta? ¿por qué creéis que es tan necesaria la representación? y última pregunta o sea como veis se están abriendo más melones todavía ¿somos los herederos del enorme torrente social democrático y revolucionario de este país? es pregunta no es afirmación ¿estamos dispuestos a caudillarlo? ¿ha muerto el 15M? ¿cuál es el papel de los intelectuales en este proceso? y casi nada casi nada sí o sea media hora y cuatro personas también yo no voy a hacer la división que no soy de letras la juego tú ¿quién empieza? bueno pues Llorian ¿te parece empezar tú así? ¿habéis empezado una ronda cada uno de cada una? sí bueno la tradición no sé si será pesimista pero yo estoy angustiado ante la imposibilidad de responder a todo esto así que cuando acabemos si alguien en concreto quiere hablar que se acerque porque a ver como ideas generales así más de cierre que a mí me evocan las preguntas de verdad que lo siento me da mucha rabia no poder responder es que no sé qué hacer no estoy acostumbrado a ejercer la retórica creo que en general pues esta cuestión la pregunta sobre el pesimismo de la tradición de si lo es o no la disputa sobre el pasado que tenemos con la ultraderecha con la derecha en general porque es un clásico bueno pues tiene que ver con cómo los pasados se conectan con los futuros que es algo que estuvo por ahí furrando pero nadie lo dijo en concreto y es que normalmente tenemos como esta idea que es muy de la modernidad de que el futuro se llega con un plan lineal muy concreto pero eso es solamente una parte de la realidad hay mucha cosa que nos viene heredada y en esa herencia hay una serie de ambigüedades donde hay muchas posibilidades por donde se puede tirar y esto se conecta con la otra idea que es la de representación que es claro absolutamente crucial porque la representación es tan importante porque es justo lo que media ese espacio vamos a decir inconsciente donde todas las posibilidades están abiertas y se concreta entonces en ese proceso de mediación claro es donde ocurre la salsa cuando se reivindica la tradición o se reivindican otras cosas parecidas que tienen que ver con esa cosa que está en el inconsciente además en el Estado español no sabemos muy bien lo que es porque tenemos una relación compleja con el psicoanálisis pues ahí está el juego bueno perdón por responder mejor voy a intentar porque es verdad que es complicado pero en realidad como todo tiene que ver hemos dado vueltas a muchas de las cosas que las preguntas de Sofía trasladan voy a intentar hacer pregunta respuesta a ver cómo sale la primera pregunta decía ¿la tradición es un pensamiento pesimista? no tiene por qué pero para mí y desde donde al menos he contribuido en lo que he podido en la conversación de hoy creo que nos la han secuestrado y por lo tanto es reaccionaria o sea no es estructuralmente pesimista pero está secuestrada y por eso es útil a la reacción porque nos lleva a todas esas casillas que hemos ido hablando de individualismo de soledad de dificultad de articular vínculos y de reconocernos en la historia pasada y en el momento presente y en la lucha colectiva que podamos articular hoy alguien hablaba del ejemplo de las fallas y de cómo en un momento dado a eso se le echa un poquito de clero y luego aquello no desaparece esta pregunta me parece un melón en sí y una mesa en sí sobre compañeras compañeros ¿qué hacemos cuando llegamos a un ayuntamiento por ejemplo y tú tienes muy claro que la avenida hasta del rey me la ventilo las calles con santos y monjas me los ventilo pero no tenemos tampoco a ver si consigo ponerlo en pie una relación o una forma de relacionarnos con la religiosidad no nacional católica en este país que creo que eso es algo que también nos quitó el franquismo pienso en comunidades cristianas de base pienso en los curas obreros de Madrid y nos resulta creo muy difícil porque yo ahí me sale también por reivindicar a Asturianía aunque era de Pinto a Rosario de Acuña y el identificar el clero y la estructura eclesiástica como uno de los vectores de regresión represión e imposibilidad de avance de este país pero a la vez no hemos recuperado una forma de relacionarnos con la parte popular de la religiosidad y como atea me cuesta incluso imaginarlo y creo que eso es un reto y es un melón en sí mismo y creo que entonces es difícil saber si es cobarde o no cobarde el llegar y decir fuera las vírgenes aunque la tentación de primera sea hacerlo sobre todo en fiestas que también tienen un componente popular y ahí iría la persona que ha preguntado por la memoria histórica y por cómo se vincula con la tradición y por cómo la ataca la ultraderecha la ultraderecha tiene muy clara su agenda cultural no necesitan hacer universidades de otoño porque tienen un odio al rojo a las rojas vehicular que lleva un siglo por lo menos y que tiene una tradición absolutista previa identificando al enemigo y están siendo muy hábiles en este proceso de atomización que vivimos muy hábiles en ofrecer palabras grandes provistas de significado en coger el miedo de las personas y en ponerlas a funcionar dice María Eugenia Rodríguez Palop que como sabéis es aparte de profa compañera eurodiputada en Europa que tenemos que acabar con el discurso de catástrofe vale que la izquierda no podemos estar todo el puñetero rato con el discurso de la catástrofe que tenemos que volver a imaginar los sueños y a construir los sueños mientras no hagamos eso porque es muy fácil ir a lo racional y yo te argumento pero en este momento da igual que yo te argumente o sea pueden condenar a Alberto Rodríguez sin argumentos o sea por poner el caso más extremo hasta que no volvamos a imaginar sueños y creérnoslos y coger las emociones y llevarlas al bien en lugar de datos racionales y derechos humanos que a tope son los instrumentos que tenemos y la razón histórica está de nuestra parte estamos fastidiadas vale entonces por eso esos ataques muy claros a la memoria democrática de este país a toda la tradición rebelde que puede haber tenido este país en su diversidad plurinacionalidad todo porque lo que es mentira es esa España construida que decía Pablo eso sí que es una mentira y también en lo que tiene que ver con lo LGTBI y por eso la representación es material la representación no es un divertimento que tengamos las feministas las maricas las trans o las lesbianas es que si yo no estoy si no me ves y si no me identificas mi cuerpo físico por así decirlo lo más material que tengo va a ser violentado y si no me dejas y no me integras y no integrar en un sentido chungo me refiero si no soy parte de esa construcción rebelde del hoy yo voy a ser la primera en caer pero después llegarás tú vale entonces la representación es material simbólica sí pero también es tremendamente material yo no me atrevería y voy con la última a hablar de si somos herederos porque creo que hay o que es un intelectual o que papel desempeña porque creo que corremos el riesgo a lo mejor de situarnos en volver a hacer como discurso hegemónico obviamente a una le gustaría pensar que está a la altura de aquellas personas que dieron la vida y que nos precedieron para conseguir cuestiones mejores creo que no somos las personas en este momento y hablo aquí como miembro de la organización las que tenemos que responder que somos eso lo dirá la historia y será benévola o no benévola o no lo dirá porque pasaremos no sé es algo una pregunta imposible de contestar desde la hora y sí que invito a pensar que ese es otro melón el papel de la intelectualidad régimen del 78 pero valdría en cualquier otro momento histórico porque si yo decía antes que porque no hablamos de vínculos y sí de tradición porque es un concepto patriarcal pues porque probablemente en la construcción de la intelectualidad y de estas cuestiones también esté operando ese mecanismo no sé si he respondido del todo pero bueno hay que dar pregunta respuesta a ver sí yo nada tres cositas que comentar una es sobre el tema de la representación la disputa de cómo representamos el pasado que es algo que la derecha tiene muy claro un ejemplo después de la guerra de secesión en Estados Unidos se debate en Estados Unidos cómo homenajear la emancipación de los esclavos hay una propuesta de representar a un esclavo que rompe sus cadenas que él rompe sus cadenas que se hace finalmente Lincoln de pie extendiéndole el decreto de emancipación a un esclavo arrodillado y que se lo suplica las estatuas nunca son inocuas una estatua cuando derribamos una estatua esto que nos dice hay que respetar la historia eso no es historia es un discurso sobre la historia y que tiene que ver con ideologías del presente toda estatua es una representación del pasado que podría ser otra pasa también aquí en España se hace en Madrid una estatua un monumento a los últimos de Filipinas no se homenajea a los últimos de Filipinas no se homenajea a aquellos aldeanos analfabetos en muchos casos enviados desde todos los rincones de España a morir ahí en una gesta ridícula y a su tragedia que es algo que podríamos hacer sino que se homenajea a su superior el teniente Cerezo llamándolos a la batalla jerarquía y verticalidad se homenajea a los comuneros en Madrid como se homenajea a los comuneros con una estatua de la reina Juana es decir que es como un recochineo incluso esto la derecha lo tiene muy claro cómo se homenajea al pasado cómo se representa al pasado determina cómo imaginamos nuestro presente dos cosas que quería comentar dos cosas que me preocupan desde siempre con respecto a la izquierda la primera es una memoria histórica más ancha que la guerra civil y el franquismo y la segunda república cosa que por supuesto tenemos que homenajear y sentirnos muy orgullosos y herederos de quienes lucharon entonces contra el fascismo pero no tenemos que quedarnos solo ahí pienso en lo que decía antes de Virginia Woolf refiriéndose al espesor que necesita el pasado para electrizar el presente necesitamos una memoria histórica más ancha acordarnos por ejemplo de los comuneros a los que mencionaba antes y sobre los que Miguel Martínez acaba de publicar un libro maravilloso que os invito a leer porque es un libro espléndido eso sentirnos un poco lo que comentaba antes también después del desastre de Frankenhausen nuestros abuelos lucharon nosotros lucharemos necesitamos un hilo de continuidad más profundo que la mera conmemoración de la república y la guerra civil y otra cosa que me preocupa es el gusto por la derrota el cierto gusto por la derrota que hay en la izquierda que yo lo relaciono mucho con lo que la izquierda bebe de la tradición religiosa de lo que hablamos antes hay mucho escrito en los últimos 200 años de intelectuales marxistas y no marxistas sobre cómo la revolución y las ideologías de emancipación de la modernidad beben muchísimo de la religión y crean un nuevo repertorio religioso de mártires de lejes de profetas de dioses de mandamientos de textos sagrados estos marxistas que a mí me recuerdan a falsos marxistas porque eso no es el marxismo que a mí me recuerdan a los rabinos que estudian la Torah buscando el versículo que a veces pasa incluso en gente muy respetable esta cosa de Marx ya anticipó lo queer en este versículo que no Marx no anticipó lo queer y no tenía por qué construyamos a partir de Marx gente construida después de Marx y eso esa idea de la misión histórica del proletariado que algún día cumpliría y nos redimiría y eso es la salvación cristiana es la segunda venida de Cristo y eso el gusto por la derrota viene de ahí del gusto de la religión por los mártires si te mataron es que eras un verdadero fe y te ganaste el cielo si perdiste es que tenías la razón yo prefiero no tener la razón y ganar que perder y tenerla esto es algo que me preocupa también y eso es un poco lo que quería comentar sumo hoy en de cosas y aparte de eso cada vez que habla alguien de aquí o de allí es como más cosas encima porque es todo muy muy interesante demasiado con esto último que voy a intentar de alguna manera responder a todo un poco así en plan como pinceladas porque no se me ocurre intentaré hilarlo un poco pero rápido con esto me parece súper interesante esto que comentaba Pablo ahora del martirologio este martirologio que también cierra un poco el círculo de citas de Enzo Traverso es que de verdad si estáis interesados en esto melancolía de izquierda de Enzo Traverso es un librazo él habla de esto y de hecho me había apuntado una frase aunque prácticamente me la sé de memoria él dice que la memoria del la memoria del gulag borró la memoria de la revolución la memoria del holocausto reemplazó la del antifascismo y la memoria de la esclavitud eclipsó la del anticolonialismo perdón yo creo que otra de las ideas que sobrevuela con esto y al hilo de esta frase y de las preguntas es la cuestión de la autoestima colectiva no es una tradición o sea la tradición rebelde ha sido victoriosa ha habido derrotas muy muy bestias pero pero también hay un hilo el otro día me hacía gracia y lo siento por este inciso pop pero viendo la película de Dune en el cine hay un hay una escena que es igual que hay una muerte en el padrino que es como la muerte de Marat en Dune hay una escena que es igual sería mucha casualidad que no se hubieran inspirado en las fotos estas que hay de la muerte del Che Guevara que hoy es el aniversario por cierto esa foto en su traverso también habla de esto entonces ¿a qué voy con esto? a la autoestima colectiva también que tiene que ver con 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 la memoria histórica ¿no? que se preguntaba una de las preguntas era la memoria histórica si la memoria histórica está en disputa en este país es porque porque no está cerrado eso por un lado pero también creo que es útil que nos demos cuenta que si hay una herida por cerrar hay una si hay una represión es porque hay una represión a unas personas que en su momento fueron agentes de cambio y emancipadores o sea no sé si me estoy explicando muy bien es intentar darle la vuelta al papel de víctimas obviamente son víctimas en esto yo creo que también podemos aprender mucho del feminismo de cómo reconduce de víctima ¿no? a un sujeto reprimido ¿no? que también coloca el foco en el en el agresor ¿no? en este caso entonces creo que esta autoestima colectiva también puede tener que ver yo de las fallas no sé mucho de sé un poquito más sobre porque lo he visto un poco más de cerca de la semana santa en Sevilla por ejemplo y desde una perspectiva atea es algo que te puede chocar muchísimo pero hay hay una tradición de pues de de gente que sale de costaleros por ejemplo y el resto del año están participando en sindicatos en el propio partido comunista en o sea eso está ahí y creo que también tenemos que conectarlo más allá de Sevilla Andalucía o este o el estado español con con la tradición mediterránea que se puede ver en el sur de Italia por ejemplo esa en las fallas no sé pero sí que es verdad que a veces puede podemos tener ese derrotismo incrustado de de la no sé si va por ahí la pregunta de no disputar pues las fallas pues la como decía Alba las entra el el clero entran los poderes fácticos y se hacen con ellas pero es que en este país ha habido 50 años de que lo único que había era de que la misma gente se hacía con todas las cosas entonces no podemos no voy a volver a poner el ejemplo del fútbol pero entonces claro o nos vamos a otro planeta o no o sea yo creo que también estamos hablando de lo particular y lo doloroso de que en este territorio ha pasado lo que ha pasado y no es un país digamos que que haya tenido una una historia pues sin sin conflictos y nada y simplemente hacer hincapié en lo de la autoestima colectiva y en este peligro de la si la tradición es pesimista no lo sé si puede ser un un refugio individualista creo que sí y es un peligro y que en todo caso creo que lo interesante sería no no tanto añorar algo vivido o no vivido sino preguntarnos por qué ahora nos parece peor y no creo que tenga que ver solo con que nos hemos hecho mayores y todo esto entonces creo que es básica la cuestión de por qué está pasando o sea esto no es un fenómeno natural esto si sentimos nostalgia es un conflicto si las tradiciones están en disputa como en este país lo están es un conflicto entonces bueno esto es bastante incómodo porque todos tenemos entraría en cuestión la militancia de todo eso todos tenemos nuestras vidas pero creo que de lo que estamos hablando en el fondo es de conflicto bien pues la verdad es que estamos en tiempo o sea que gracias también por la brevedad y por la capacidad si quería permitirme el lujo de aprovechar las preguntas para hacer un recordatorio y también un par de apuntes más frikis por la cosa hasta que además nos iremos todas y todos y todes a comer entonces antes de ir a los agradecimientos el recordatorio agenda es ya que se hablaba de la representación mañana a las 10 de la mañana no recuerdo la sala pero vamos que si no es aquí es en el edificio de enfrente hay una mesa sobre el canon cultural en el que vamos a tener a unas personas que piensan muy bien sobre esta cuestión y que también tiene que ver al final con que canon establecemos y por lo tanto que representaciones están validadas desde esa alta cultura y desde los espacios de validación del canon del mercado y también de la academia mañana a las 10 por meter la cuña además de las mesas de culturas de hecho por la tarde tenemos también otra mesa que tiene que ver con las culturas a obreras de la cultura versus alfombra roja que Mariano Munies el compañero que está aquí estará moderando y en eso me permito también respecto a la representación los dos apuntes frikis que decía uno tiene que ver con también a qué tradiciones podemos acudir ocurre una cosa curiosa como me ha quedado me lo dijo un compañero te ha quedado como una cupa asturiana casi en esta mesa pues perdón bueno no pasa nada está bien que a veces ocurra esto ocurre que con la fecha del día de Asturias que es el 8 de septiembre es también la fecha del día de Extremadura que es el 8 de septiembre y hablando con la compañera Irene de Miguel felicitándonos mutuamente las dos dijimos casi al unísono en realidad esta fecha no es la que a mí me gusta y ocurre que en Asturias tenemos otra fecha que sería el 25 de mayo que además hay un proceso ahora de reivindicarla porque en 1808 ese día el pueblo de Asturias y también la Junta General se levantó contra el tirano de Europa pero resulta que es que el 25 de marzo del 36 es el día que reivindican las compañeras de Extremadura porque fue en una madrugada en la que muy seliquino muy suave sin hacer mucho ruido 60.000 campesinos y campesinas fueron a desbordar una linde y a recuperar la tierra que les pertenecía que lo hicieron desde 250 pueblos distintos 60.000 campesinos y campesinas entonces hubo una profunda represión por parte de todos los señoritos de aquellas lindes a la mañana siguiente y es hasta el día de hoy que no pueden reivindicar ese día como el día que reconocen como autónomo es decir que tenemos tradiciones de rebeldía que están ahí que subyacen y que son a reivindicar y el otro apunte friki tiene que ver con algo que precisamente esta semana discutíamos en la comisión de educación pero que ha sido y hay compañeras aquí que lo saben motivo de discusión acalorado que tiene que ver no solo con luchar contra la LGTBI en las escuelas hablando de los discursos de odio contra la comunidad LGTBI pero también contra otras comunidades sino estar haciendo la función inversa que es romper las inercias y las dinámicas que nos dicen bueno es como no no politicéis esto no habléis de esto bueno si no hablamos de esto las inercias se repiten lo que tenemos es que decir que la diversidad es en sí misma un valor social y promover eso en las escuelas y promoverlo en cualquier otro espacio común y público y ahí hay profundas resistencias ya no de quienes son reaccionarios y tienen discursos del odio sino también desde que quienes se mueven en discurso socialdemócratas que no quieren tocar las cosas porque están bien como están bueno están bien como están Antonio Méndez Rubio cuenta en fascismo de baja intensidad que claro que haya ahora agresiones y lo cuenta muy bien Olga Rodríguez en un artículo que publicaba hace unos meses que haya agresiones racistas tan brutales también tiene que ver con que aquí existan los CIEs y haya un discurso un poco mayoritario al que no le molesta con que existan determinadas vulneraciones de derechos humanos que pasan como si nada claro cuando vienen las manifestaciones abiertamente violentas y brutales empieza la preocupación pero existen también vulneraciones de derechos humanos que podríamos considerar de baja intensidad porque no nos tocan no porque sean de baja intensidad para las personas que no sufren que están ahí operando y por lo tanto no nos vale solo con estar haciendo frente sino que tenemos que seguir avanzando no solo ni un paso atrás sino que tenemos que seguir avanzando en la conquista de derechos fundamentales que ahora mismo muchas comunidades muchos pueblos muchas personas tienen todavía negados y ahí pienso y pensábamos y por eso hicimos esta mesa que había que acudir a la tradición así que gracias hondísimas y de corazón a Nacho a Lloriana a Alba a Pablo también a las compañeras y compañeres que habéis estado recogiendo las preguntas y a todas vosotras vosotros y vosotres por participar en esta mesa que yo creo que deberíamos directamente transcribir y publicar y de hecho esto es lo siguiente que voy a proponer muchísimas gracias y sigue la uni de otoño aplausos